Esta vez estamos junto al Secretario General del Gobierno Autónomo Departamental, licenciado Miguel García. Con él vamos un poco a actualizar la información de lo que se refiere a la atención del Sistema Único de la Salud en nuestro departamento. Antes de nada, dar la más cordial bienvenida. Licenciado, muy buenos días. Un gusto tenerlo acá en la revista. Bienvenido. Buenas, buen día. Muchas gracias por la invitación de poder estar acá en Unitel y de poder informar a la población ante cualquier duda que se tenga. Es parte del trabajo que el señor Gobernador nos pide siempre que nos tengamos informados y que estemos siempre pendientes de las noticias para poder, sobre todo, informar a la población y poder desvirtuar a veces cualquier situación. Bueno, sabemos bien que desde el 1 de marzo ya está funcionando lo que es el SUS, Sistema Único de la Salud. Pero a ver, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer hasta este justamente 25 días transcurrido y cómo está en este momento esta atención? Bueno, el SUS, el Sistema Único de la Salud que ha implementado el Gobierno Nacional, para nosotros como Gobierno departamental lo vemos como una medida bastante acertada. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos eso, Ronald? Nosotros tuvimos bastante experiencia en el 2014 en la implementación del SESA, el SESA Pando, que es un seguro que ha apoyado y ha beneficiado a mucha gente aquí en el departamento de Pando y sobre todo en la ciudad de Covija. Dentro de los asegurados en Covija tenemos más de 20.000 asegurados, ¿no? Es una cantidad bastante grande de gente que de una u otra manera se ha beneficiado con este seguro. Quienes trabajamos y estamos permanentemente viendo el desarrollo de todo el trabajo que tiene realizado la Gobernación, nos damos cuenta de cómo ha beneficiado el SESA a mucha gente del campo, mucha gente de Covija, de que ante cualquier una situación se veía en que no tenía el seguro y que se tenía que buscar la forma de cómo ayudar. El SESA ha ayudado a esa gente, ¿no? El SESA ha beneficiado a mucha gente. A nosotros nos preocupa. ¿Qué nos preocupa, Ronald? Bueno, a veces algunos improperios, podríamos decir, de gente que de repente quiere sabotear este trabajo. Yo lo llamo de esta manera, lamentablemente, porque ya existen algunos criterios que van más allá de cualquier situación. Decirle que es un seguro que no va a servir, emitir criterios de que nadie tiene un criterio exacto de lo que significa la salud en Pando, ninguna autoridad, tanto gubernamental, municipal como departamental, que va más allá de cualquier situación. Y eso nos preocupa porque se está desinformando a la población. Nos preocupa porque el día de mañana, ante cualquier mal comentario, mucha gente se va a quedar en su casa pensando de que no tiene este beneficio y de repente su situación se puede agravar, su situación se puede ir empeorando y cuando ya ellos se den cuenta de que han sido mentidos, ya el seguro de repente ya no lo va a poder ayudar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros como gobierno departamental y parte de este gobierno, de que no se desvirtúe en sí el fondo. Y la experiencia que nosotros tenemos con el CESA, nos damos cuenta de que es un seguro que va a ayudar. De repente, el SUE está tropezando problemas como se los tuvo al comienzo el CESA. ¿Qué problemas tuvo Ronald el CESA al comienzo? Cuando nosotros se implementó el CESA, no teníamos personal porque pensábamos, como era una experiencia nueva de que era nomás que el beneficiario vaya y diga yo soy del CESA y se la tío. Hemos tenido bastantes problemas. La gente decía, porque bueno, de repente malinformaban a la gente también en ese momento en el hospital diciendo que el CESA no cubría. Entonces, porque hay mucha gente también, Ronald, y eso hay que reconocer, hay mucha gente que no conoce sus derechos aquí en COVID-19. Hay mucha gente que a usted le puede mentir, que tiene un poquito más de nivel de educación y le puede mentir y la gente se la cree. Así como hay mucha gente humilde, mucha gente humilde, que va a los hospitales a veces y se calla. Hay mucha gente que está desesperada ante ver un paciente, un hermano, un familiar que está con dolor, está con un problema y a veces en ese momento uno no tiene ese estar despierto, es decir, el poder decir cuáles son sus derechos y se confunde. Y ahí es donde a veces malas personas desinforman a la población. Ahora, bien licenciado, entendemos lo que nos está informando, pero en sí, Kevin lo dijo, al comienzo se tropezó en muchas situaciones. En sí, ¿qué se detectó en estos 25 días? Le digo esto porque decía un profesional medio que antes no se veía el hecho de que en el hospital había tensión en los pasillos, o sea, hay algunas situaciones que obviamente están aconteciendo, y claro, a eso va mi pregunta. En este momento, ¿qué falencias se está teniendo? Porque hay algunas situaciones que obviamente se están dando. Eso es lo que le quería explicar, terminaré de explicar, Ronald, es de que el SUS debe estar ofrezando el mismo problema que teníamos en el CESA. ¿Y cuál es el problema que teníamos? Que había gente que iba y a veces le mal informaba. ¿Qué hizo el gobierno de Puerto Rico? ¿Qué hizo nuestro gobernador? Se capacitó a personal y abrió una oficina en el hospital. Tal vez falta socializar este tema un poco más. Entonces, cuando venía la gente, cuando venía el ciudadano, nosotros lo hacíamos que primero venía hacia nosotros, ¿no? Con un médico de parte del CESA, de parte del gobierno departamental, y juntos hacían una evaluación, de ahí derivaba, ¿no? De ahí se derivaba o de ahí se iba directamente a ver cuál era la situación. Eso generó de que ya el seguro empiece, el CESA, empiece a funcionar mejor, ¿no? En que pueda ya la gente entender cuáles eran sus beneficios, cómo tenía que presentarse, cómo tenía que... De repente el SUS está topestando ese tipo de problema, ¿no? ¿Y en lo que se refiere a equipos? Ese tipo de problema, ¿no? Medicamentos, especialistas, ¿cómo estamos ahí? No, en el tema es la misma situación que pasaba con el CESA. De repente, las prestaciones que son en tema de salud, las prestaciones que son en tema de salud, son iguales a cualquier seguro. ¿Cuántas prestaciones que tienen el SUS, licenciado? Ahorita no recuerdo el tema del SUS, pero el CESA cubría alrededor de 300, 400 prestaciones, si no me equivoco. Tal vez socializar esa parte también es importante, ¿no? Nosotros, como CESA, hemos en los últimos años erogado un presupuesto casi más de 9 millones de dólares, ¿no? Hemos hecho más de 800 mil, si no me equivoco, 800 mil prestaciones. ¿Qué es una prestación? Es cualquier consulta, cualquier laboratorio, cualquier rayo X, ¿no? Que hemos tenido. Y hemos subido paulatinamente por años. En el primer año tuvimos 5 mil, de ahí fuimos subiendo, fuimos subiendo, fuimos subiendo, hasta llegar a 500 mil en el último año. Y eso es producto de que la gente ya sabía cómo funcionaba el CESA. La gente ya sabía cómo, qué tenía que hacer para que el CESA le pueda cubrir y le pueda ayudarlo. Y eso es lo que ahorita, y el CESA yo lo digo, va a ser muy parecido o similar al SUS. Con algunos problemas que está teniendo en todo el país. Pero el tema de la salud, pues, es un problema que se viene arrastrando en mucho tiempo, ¿no? Yo a veces veo algunos médicos que critican de que no hay las condiciones. Pero nuestro hospital siempre ha tenido ese problema, ¿no? Y nuestro hospital siempre ha acarreado este tipo de problemas durante hace muchos años atrás, ¿no? Pero ¿y hasta cuándo se van a acarrear, como dice usted, los problemas, no? Paulatinamente se va a ir mejorando. Paulatinamente se va a ir mejorando. Nosotros esperamos de que lo más pronto posible se puedan ir solucionando los problemas. Con el hospital de tercer nivel, de repente, la situación va a ir mejorando. O sea, esto no quiere decir factor de tiempo. Factor de tiempo, ¿no? Pero más de todo factor de que se le informe a la gente, ¿no? De que no se malinforme. De que se puedan emitir verdaderamente criterios que sean reales. No que no se le mienta a la provincia. No le diga, le están mamando con el SUS. Eso no se puede decir a cualquier ciudadano. En el momento en que un ciudadano escuche eso, entonces se va a quedar en su casa y se va a seguir enfermando. Y no va a poder ir a un seguro porque va a decir, No, el SUS es una mentira y a qué voy a ir, digamos. Claramente. Entonces, son situaciones que se deben ir corrigiendo. De que hay gente que de repente tiene otro interés en el tema del SUS, ¿no? Y que lo que les pido yo, porque he palpado este fin de semana, de gente que ha estado con problemas de salud. Y que han dicho, es que yo escuché que el SUS no sirve. Que el SUS todavía no funciona. Lo escuché a tal doctor, a tal doctor decir que el SUS no está funcionando. Entonces, yo creo que eso no se le debe mentir a la población, ¿no? Porque conforme vaya su situación de algún vecino que tenga algún problema, se le va a ir agravando si no se lo atiende con anticipación, ¿no? Bueno, los últimos minutitos, rapidito, por favor. Algo que ha acontecido en las redes sociales y, claro, ¿no? Aprovechar su visita a nuestro medio, esa amenaza, eso que está causando en este momento inseguridad. Allá hay un pronunciamiento oficial de la policía, todo, pero no deja de ser una preocupación. Al día de la noche, a altas horas de la noche, se comunicaron, fueron a los padres de familia a mi casa, ¿no? Para, ya yo había visto en las redes sociales ese problema. De algunos, unos llaman jugarreta, ¿no? Exacto. Unos llaman cosas de muchachos, pero también hay que entender que hay padres de familia que se preocupan. Rápidamente, las redes sociales y lo que ha pasado en Brasil, rápidamente movilizó a padres de familia y movilizó también a una parte de la policía, que ayer ya se puso en seguridad ciudadana, se pusieron en contacto, ¿no? Pero yo digo de que se debería nomás castigar a las personas que hacen este tipo de... No, sin ningún... De que no dejan de preocupar a los padres. Mi criterio, deberían buscar a la persona y si es menor de edad, pues hablar con sus padres, que haya un poquito más de cuidado en este tema, porque me imagino que deben ser menores de edad algunos, otros no, pero se debería hacer un precedente porque en cualquier situación vivimos en frontera, ¿no? Exactamente. Vivimos en frontera, tenemos de ambos lados problemas diferentes. Años atrás en COVID había este tipo de situaciones que se daban hace 10 años atrás de repente y aún queda en el recuerdo, en la memoria de mucha gente esto, ¿no? Entonces, es por ello que muchos se alarman y que yo creo que se debería buscar a los culpables y someterles a una sanción. Depende de lo que diga el reglamento, la norma, una sanción, una leve sanción, pero algo se debería... Se tiene algo que hacer, se tiene que actuar. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por habernos visitado. Les deseamos una excelente semana, ¿sí?